Complicado como papá, complicado como cualquier hijo de vecino que le toque vivir una situación semejante. Ayer en este domicilio vinieron más de 50 cadetes, más de 50 motos, porque le habían dicho que acá estaba una de las motos que se habían robado, a la cual le habían hecho una nota a un chico que le habían robado 5 motos. Andaban buscando a mi hijo, que lo señalaban como el autor del hecho. Bueno, llegan acá, yo hablo con ellos, les digo que no está, que no se encuentre, que ya hace un mes y 10 días que no vive acá. Y que los invité a pasar, invité a pasar el damnificado, que viera realmente que no estaba. Y bueno, constataron que no estaban. Cuando estábamos acá charlando, que había, imagínate yo, en medio de 50 motos, en ese momento uno se escucha decir, entre la multitud de todos los cadetes, que sabían dónde se juntaban atrás del cementerio, y que vengan a ir a buscarlo. ¿Qué te puedo decir yo? Andá a buscarlo, si sabe dónde está. Si vos sabés que le robó la moto, vayan a buscarlo. Acá no lo vengan a buscar más porque acá no vive más. Y se van. Van al domicilio atrás del cementerio, vuelven de nuevo por acá, a los 20 minutos, a decirme que no lo habían encontrado allá, que yo estaba mintiendo, que sé yo. Digo, mirá, yo no te dije que fuera, yo no sé con quién se junta, con quién, no sé. Pero los dijeron que vive en el barrio Alberti. Bueno, pasan al Alberti a buscarlo. Fueron al Alberti, los recibieron a los tiros. Tengo videos de eso, de todo lo que estoy hablando tengo videos. Los recibieron a los tiros, los cadetes, los corrieron. Cuando yo estaba acá en mi casa, recibo la visita del tipo de atrás del cementerio donde habían ido a increpar, porque supuestamente estaba ahí, mi hijo y la moto, pateándome la puerta, tirando piedrazos y toda esa historia. En el interior de los cadetes se habían ido al barrio Alberti. En ese momento, bueno, el tipo se va, viene, me rompe el portón, pero se va. Llamamos a la policía. Y en esos momentos llegan de nuevo todos los cadetes, de nuevo aquí en mi casa, a decirme que es la mamá de él, de mi hijo Lucas, que el sindicado como que había robado la moto, que estaba acá escondido, que yo la escondía. Los invité a pasar nuevamente, que fueran nuevamente a constatar que acá no estaba, cuando siento una explosión en el auto. Y me asomo y me habían roto la luneta. Estaban todos los cadetes acá. Quiero resaltar esto, más de 50 cadetes. Nadie fue, nadie se hacía cargo, llegó en ese momento, llegaba la policía. Nadie se hacía cargo y, bueno, muchos de los que estaban acá se fueron. Yo terminé con el auto roto. La verdad que no sé cómo proceder. He pedido auxilio, antes pedí auxilio para que trataran a mi hijo. Le pedí a la policía de la Vilénia que los llevara presos, que los detuviera, porque le estaba haciendo mal al barrio. Ustedes pueden preguntar. En cualquier lugar acá del barrio, el que salía a robar en el barrio era él y los amigos. Entonces yo como papá le tuve que pedir que se retirara de este lugar. Él, la mamá y los dos hermanos. Tuve la suerte de que se fueron sin hacer ningún tipo de inconveniente. Se retiraron del domicilio y después, claro, vino el daño colateral. Esto no. Que venían a golpearme la puerta, que tu hijo me robó el celular, que tu hijo me robó la mochila, que la moto. Un montón de circunstancias. Yo lo que quiero es esto. Seguridad para mi familia. Yo acá vivo con mi señora, mi hija de tres años y mis papás, que los tengo a cargo, que tienen más de 70 años. Somos los únicos que vivimos en este lugar. Que no vengan más los cadetes, que no vengan más las personas de mal vivir que han tenido problemas con él. Quiero una solución. Quiero que la fiscalía, que la policía, la policía hace su trabajo. Bien. ¿Por qué? Porque investiga, va, los arresta, los lleva y los tienen que soltar. Ahora ya cumplió 21 años. En el trayecto de que fue delinquiendo a los 16, 17 años, yo ya le pedía que se fuera de acá porque era insostenible la situación. Lo inducía a que hiciera cursos de computación, lo llevaba a trabajar al medio de comunicación donde yo trabajo, a la radio, lo llevaba de viaje a hacer radio afuera, pero se ve que nunca le gustó y bueno, yo como papá me siento desesperado. ¿Cuándo comenzó a delinquir él? ¿Aproximadamente a qué edad? Cuando era menor, lo echaron del colegio primario, acá de la vuelta. Entonces ya era otra historia. Entonces lo sacamos del colegio, lo llevaba yo a trabajar conmigo en la radio, aprendió el oficio y lo tenía conmigo, pero se iba saliendo del lugar y al final no pude hacer más nada. Yo estoy enfermo de salud, tengo diabetes, sufro de depresión, sufro de problemas de corazón. Tengo 50 años y tengo más de 30 años trabajando en los medios de comunicación. Y para una persona que es pública, ustedes lo deben saber, es muy complicado dar la cara y decir y asumir que tu hijo es un señalado delincuente. Jorge, esta actividad delictiva que lleva adelante tu hijo está asociada a las drogas. Y ha tenido problemas de consumo, nosotros lo hicimos tratar en alguna oportunidad, iba al CENAF, lo llevábamos al CENAF, aprendió un curso de electricidad que le hagan hecho ahí, pero no asistió más, se me escapaba a la madrugada. Imagínate que yo vivo en el departamento del medio, él vivía en el departamento de atrás y el portón de ingreso que tenemos era todos los días sacar gente distinta de acá, entraban con bicicletas, entonces con ropa a la madrugada, corriendo, entonces ¿qué tengo que hacer? Es una situación insostenible. Como papá me duele, hablando con mi familia, tú voy a decir, bueno, mañana salgo a todos los medios a aclarar mi situación, porque en definitiva, hoy por hoy, a través del Facebook, a través de las redes sociales, por ahí las redes sociales te premian o te condenan. Hoy quizás a lo mejor en las redes sociales estoy visto como un mal padre, a lo mejor me equivoqué, pero yo a él no le inculqué que salía a robar, jamás, ni a punta de pistola, ni con alma blanca, como me acabo de enterar por ahí, que me mandan los chicos, me mandan mensajes, a mi hija le robaron la mochila, a punta de pistola, y fue tu hijo que te haremos registrado la foto, y bueno, lo habrán llevado preso en su momento, yo lo hice que se fuera de este lugar para no sufrir esas consecuencias. Entonces, ahora yo pido ayuda, porque pido ayuda primero para él, porque va a ser siempre mi hijo, siempre. Me salió torcido, yo no le inculqué esto. por favor, a la justicia, a los fiscales, a la gente, a los psicólogos, no sé, no sé a quién más pedir la ayuda.